Salud, muy bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Terferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá, de Su Majestad Imperial, Jalí Salazar I, Jesucristo Jesús, HaMashiach Yeshua. Damos gracias a todos quienes nos acompañan. De nuevo, gustaría mencionar que es nuestra intención aportar material, información, discusión, plática, meditaciones que sean a nuestro beneficio como una comunidad rastafari, e incluso a todos a quienes encuentran poder beneficiar con esto que nosotros traemos al frente. Si algo gustaría recibir de esto es saber que ayuda y que es útil el material que presentamos. Así, mencionamos que es mayo 26, 2017. Son las 2.15 minutos pm. Vamos a continuar con el estudio respecto a Melquisedec. Ahora, recordamos que hemos estado utilizando la Biblia de estudio, Schofield, y pues hemos estado repasando los apuntes, como podemos ver aquí. En este caso vamos a repasar esta pequeña porción entre medio de los dedos, siendo que le corresponde o pertenece al tema de Melquisedec. Entonces, lo que hemos hecho es repasado las pocas circunstancias en donde la Biblia hace referencia a Melquisedec. Y son pocas, pero pues ahora iniciamos el repaso en la área de las Sagradas Escrituras en la cual se encuentra referencia a Melquisedec la mayor veces en todas las Escrituras. Es decir, que en la epístola de Apóstol San Pablo, donde estaremos enfocando nuestra atención para recibir de esta epístola todo que sea en referencia a Melquisedec, aquí es donde se encuentra Melquisedec, en más grande parte. Entonces, hay mucho material que repasar. Intentaremos traerlo al frente lo mejor que podamos. Y será lo que es. Veamos aquí. Iniciemos con el capítulo 5, epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos. Ahora, el apunte que vamos a traducir, y recordamos que es traducción en forma improvisada, me estoy dando cuenta que muchas veces la audiencia, ustedes quienes nos acompañan, me he dado cuenta, no en todas las situaciones, y no todos, pero con frecuencia y bastante veces, quizás creen que las cosas que estoy leyendo en español son publicaciones, o son libros actuales, o son recursos ya disponibles a la venta, ya sea, o de cualquier forma que se puedan obtener, pero eso no es necesariamente correcto. Cuando leemos cosas, por ejemplo, el diccionario metafísico de la Biblia, cuando leemos apuntes, como en este caso de nuestra Biblia de Estudios Coffield, cuando leemos discursos de su majestad, cuando leemos cosas en relación a su majestad imperial, Jalis Alassio I, todo lo traducimos nosotros, y en muchas ocasiones lo hacemos mientras estamos grabando, lo hacemos en forma improvisada, o sea, sin traducirlo en hoja limpia, y preparar la presentación de tal manera que simplemente requería de nosotros leer lo que ya habíamos cumplido, en lo que ya habíamos trabajado. Entonces, pues, esta es en parte la razón por cual se nos complica a veces expresar las cosas con la más alta claridad, esperemos que no sea esta situación desafortunada, que no sea debes de motivar, que esperemos que por lo menos no nos desmotive, o no nos apague el ánimo, porque pues hacemos lo poco que podamos, y hacemos confesión y testificamos al hecho que no invertimos mucho tiempo en lo personal, a las traducciones, ni siquiera a la lectura en español, y no me siento culpable y no me siento mal por actuar de esa manera, sé que debería ser más de mi parte para mejorar por ese lado, pero pues no lo hago, entonces, ¿qué caso tiene sentirme mal si pues, o sea, o hago el cambio o no lo hago? Pero sí me disculpo, más es lo que es, hasta que me prepare mejor, pues hasta entonces realmente no significa nada lo que debería de hacer, porque no lo hago, pero pues al menos sí confieso que así es como es, y pues aún si pido la disculpa, espero, solamente pido que no sea, que no sea algo que nos aleje de las escrituras, y siendo causa mía, o siendo la culpa causa de mi inhabilidad de pues tomar más responsabilidad, pero en parte tiene mucho que ver con el hecho que nunca crecí en el, son mexicanos, se podría decir, si ocupamos identificarnos en el área secular o aquellos del mundo, dentro del mundo, que no puedan entender algo más allá de esto, de este tipo de nacionalidad, pues en parte mis padres fueron, son mexicanos, yo nací en los Estados Unidos, de Norteamérica, en California, y por cual razón nunca viví en México, y nunca, pues cuando se basaba al estudio, jamás he utilizado el español para hacerlo, para estudiar, entonces no digo que sea costumbre, pero es lo que se me facilita, es lo que es más fácil para mí, lo que entiendo mejor, y pues simplemente es lo que me nace estudiar, cuando tengo la oportunidad de estudiar, lo hago en inglés, entonces medito sobre ideas en inglés, y me encuentro que al querer traducirlas, incluso las ideas, no solamente la letra y las cosas que es informativa, que quiero traer al frente, no solamente eso tengo que traducir, pero también mis pensamientos, y muchas veces me doy cuenta que no es tan fácil, y no es lo mismo, ahora otra cosa es que la versión Reina Valera, es una versión que contiene mucha palabra que realmente nunca he escuchado en mi vida, hay veces que ni siquiera encuentro significancias para ellas en el diccionario, así es que, pues es desafortunado el caso, pero sé que no es suficiente para desanimarnos, espero que no lo sea, y para aquellos quienes piensen o se estén preguntando, ¿por qué no utilizo otra Biblia? Pues no conozco otra Biblia, no sabría cuál escoger, esa me gusta porque al menos guarda el sentido de la originalidad, y no digo pasándonos a el nivel de calidad de acuerdo a la traducción de los textos originales al español, pero digo, al menos la versión esta antigua de español es más allegada a la traducción original, de cuando reciénmente la tradujeron a español, y no como, o sea, casi estoy seguro que muchas Biblias hoy en día, así como en el inglés, entre más pasa el tiempo, más las cambian, y más rebajadas están, entonces por esa razón estamos cómodos con la versión que utilizamos para traer al frente las lecturas, y es lo que es. A ver, ¿cómo llegamos a todo esto? No recuerdo, pero continuemos, Melquisedec, capítulo 5, Epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos. Primero vamos a traducir la nota, y la nota es en referencia al versículo 6, y el versículo 6 dice así, Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando. Espérense, ese no es el versículo, estoy leyendo el versículo 6, pero del capítulo 6. Ahora me regreso a donde debería de haber iniciado la lectura, es el capítulo 5, versículo 6, Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Y junto al nombre de Melquisedec se encuentra un numeral, el cual nos indica que hay un apunte hacia abajo de la página que le corresponde a esa palabra, en este caso a ese nombre. Y esto es lo que dice, vamos a ver si podemos hacerlo de esta manera, aunque no hace gran diferencia, ¿verdad? Pero dice, vean Génesis 14, versículo 18, el apunte, y ya lo hemos repasado en otras presentaciones. Melquisedec fue un tipo sutil, o apropiado de Cristo, como pontífice, o alto sacerdote, o sumo sacerdote. Porque, por razón que, número uno, él fue, yo diría, él es un rey sacerdote. Génesis 14, versículo 18, y junto con el libro del profeta Zacarias, capítulo 6, versículo 2 y el 13, dice, número 2, su nombre significa, mi rey es justo, es justicia, referencia al libro del profeta Isaias, capítulo 11, versículo 5, dice, y él es, dice aquí, él era, pero yo digo, él es el rey de Salem, es decir, paz, el rey de paz. Dice, referencia al libro del profeta Isaias, capítulo 11, versículo 6 al 9, y dice, número 3, él había, él no tenía récord, no tenía datos, no tenía principio de días, referencia al santo evangelio, según San Juan, uno y uno, ni tampoco anotación o apunte, o elección humana, referencia al Salmo 110, versículo, disculpen, me brinqué una línea, dice, ni tampoco fin de vida, referencia a la epístola de apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 6, versículo 9, y epístola de apóstol San Pablo, a los hebreos, capítulo, vamos a ver, dónde me quedé, capítulo 7, versículo 23 al 25, ni tampoco, número 4, fue él hecho un sumo sacerdote, o pontífice, o alto sacerdote, por la elección de un humano, referencia al Salmo 110, versículo 4, pero el contraste, entre el pontífice, o sumo sacerdote, o el sumo sacerdocio, de Melquisedec y Arrón, es simplemente, hacia la persona, el orden, o la ordenación, nosotros podríamos decir, o el apuntar, la elección, el establecer, y duración, entonces aquí encontramos respuesta, para la pregunta original, que hay de distinciones, entre el sacerdocio, de acuerdo, el orden de Arrón, o Levítica, Levítico, o el orden de Melquisedec, pues, es respecto a la persona, y de acuerdo a, a, la elección, y la duración, ahora continúo diciendo, en su trabajo, Cristo, siguió el patrón, del sacerdocio, Arrónico, lo que significa, la sombra, de la cual, es la substancia, referencia, a, a la epístola, de Apóstol San Pablo, a los hebreos, capítulo 8, versículo 1 al 6, capítulo 9, versículo 1 al 28, entonces, es importante notar, que, en el capítulo 14, de Génesis, nos dice, que Abraham, el hebreo, epístola, de Apóstol San Pablo, a hebreos, a los hebreos, y en el libro, de los hebreos, se encuentra, la más grande cantidad, de referencias, a Melquisedec, y de hecho, hay mucho, que se dice, o hay mucha referencia, al nombre, Melquisedec, junto con, con, con información, que nos, que nos puede, disculpen, que nos puede, ayudar en nuestra búsqueda, a entender, con un más alto conocimiento, la función, y, y, el orden de, del sacerdocio, de acuerdo a, digo, del sacerdocio, de acuerdo al orden de Melquisedec, entonces, eh, veamos aquí, una de las cosas que, que, podemos, ver, relacionado, con la experiencia, de, de Abraham, y, y, el orden de Melquisedec, voy a decir, que Abraham, es un sacerdote, así como lo es Melquisedec, por razón, que él ofrece, ofrenda, y sacrificio, entonces, vemos una línea, de, de individuos, de tipos, nombrados, en las Sagradas Escrituras, cuáles ofrecían, sacrificios, esto es servicio, a Jehová nuestro Dios, así es de que, se podría interpretar, como que estos, son de un linaje, de, de un sacerdocio, ya establecido, antes que, que, la tribu de Levi, siquiera, apareciera, en, en el escenario, entonces, debes de ser, pasado a, a herencia, natural, es decir, oh pues, mi papá, es el comandante, y yo soy su hijo, primogénito, yo voy, a reemplazarlo, lo que sucede, con eso, es de que, el primer nacido, de acuerdo, a las escrituras, es en error, vemos que, Caín, nació primero, error, vemos que, que, Esaú, nació primero, error, Ismael, nació primero, error, error, o sea, vemos un, un patrón, a través de las escrituras, que, o sea, Manase, nació primero, Efraín recibió la bendición, vemos ese patrón, que está, constante, así es que, hay que, hay que, notar, la importancia de esto, y la diferencia del sacerdocio, arónico, y el, y el de Melquisedec, el de Melquisedec, es un, una elección divina, es una elección del cielo, sobre la tierra, en la cual, herencia, o quien es tu papá, o tu familia, o quien conoces, o, o cuanto dinero tienes, no afecta, no tiene, no tiene parte en esto, al contrario, es, aquellos quienes nacemos, de nuevo, pero de arriba, justificados, por el quien es, rey de la, de la justicia, y rey de, de la paz, capaz de entregarnos, ambos a nosotros, sobre la tierra, habiendo sido, heredados, del cielo, esas cosas, no se conocen en la tierra, la paz y la justicia, más del cielo, se nos es entregada, cuando, cuando resucitamos, de, de la tragedia, de la muerte, y nos alejamos, de, la falsedad, que nosotros creemos ser, el yo, y recibimos, el verdadero yo, el cual, no es nosotros más, es nosotros en él, en quien somos, uno en el padre, amén, entonces, es importante, no hay, no hay, no hay récord, o no hay, o sea, no hay datos, de acuerdo a, los padres, porque no importa, no quiere decir, que, Melquisedeco, o cualquier sacerdote, de acuerdo de ese orden, simplemente apareció, de, de la nada, en, o salió, flotando del cielo, volando del cielo, y, y vino a la tierra, sin, sin familia, sin, sin trazos naturales, o sea, esto no puede ser, solamente nos está dando, a entender, que, no importa, quien sea tu padre, no importa, quien sea tu madre, importa, lo que, más importa, y siempre debe de importar, que sea, Jehová, nuestro Dios, quien es, quien, nos, llame, hoy, este día, eres mi hijo, porque yo, lo he, y porque yo, lo he dicho, entonces, debemos buscar eso, esto es, es, una posición pura, y, una, un servicio divino, elección, a diedad, o, por ser diedad, o, manifestar diedad, ser elegidos, al servicio, esto viene de arriba, el hombre no puede, contaminar esto, y, por cual razón, pues, nosotros quienes recibimos algo, pues, no, no hay nombre, no tenemos nombre, no somos conocidos, y, y, realmente no importa, que, que ganamos con eso, más perdemos, porque la corrupción está, está enseguida, de inmediato, a la vuelta, en cuanto uno, se dirige, a, a la, recono, 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 o el, al ser reconocido, o a la popularidad, o, o a la fama, que, que sucede inmediatamente, después de eso, corrupción, a eso es lo que, lo que nos envían, esos, principios, corruptos, pero, así desconocidos, aquí, aquí, a lo, como se dice, en lo, semioculto, así está bien, de por sí, no, no, no podemos, actuar correctamente, ahora, me imagino, no me quiero imaginar, no me quiero imaginarme a mí, en un palacio, en Addis Ababa, con, con, con poder, económico, y militario, y, y todo, que acompaña a eso, no voy a pretender, que, que, no iba, sufrir la tragedia, de mi, de mi, acción, en esa situación, así es de que aquí, humildemente, transmitiendo, y enseñando la palabra, de ya, Rastafari, la enseñanza de su majestad, en Cristo Jesús, nos sirve muy bien, más logramos, entonces, es un poco de lo que, podemos nosotros, agregar, a, lo que, a lo que, pues, habíamos, leído, y, quizás se nos pasen, algunas cosas, que habíamos, recibido, pero pues, por lo pronto, ahí, pausamos, de acuerdo a eso, y, intentaremos hacer la lectura, de, epístola, de apóstol San Pablo, a los hebreos, capítulo 5, porque todo, pontífice, tomado de entre los hombres, es constituido, a favor de los hombres, en lo que, a Dios toca, para que ofrezca, presentes y sacrificios, por los pecados, que se pueda, compadecer, de los ignorantes, y, extraviados, pues que él también, está rodeado, de flaqueza, y, por causa de ella, debe, como por sí mismo, así también, por el pueblo, ofrecer, por los pecados, ni nadie, toma para sí, la honra, sino el que, es llamado de Dios, como Arrón, así también, Cristo, no se glorificó, a sí mismo, haciéndose pontífice, más el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, hoy, como también dice, en otro lugar, tú eres sacerdote, eternamente, según el orden, de Melquisedec, el cual, en los días, de su carne, ofreciendo ruegos, y súplicas, con gran clamor, y lágrimas, al que le podía, librar de la muerte, fue oído, por su, reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y consumado, vino, a ser causa, de eterna salud, a todos, los que le obedecen, nombrado de Dios pontífice, según el orden, de Melquisedec, del cual, tenemos mucho que decir, y dificultoso, de declarar, por cuanto sois, flacos de oír, flacos para oír, porque debiendo ser, ya, maestros, a causa del tiempo, tenéis, necesidad, de volver, a ser enseñados, cuáles, sean los primeros, rudimentos, de las palabras, de Dios, y habéis, habíes, llegado a ser tales, que tengáis necesidad, de leche, y no de manjar, sólido, que cualquiera, que participa, de la leche, es inhábil, para la palabra, de la justicia, porque es niño, más, la vianda, firme, es para los perfectos, para los que, por la costumbre, tienen los sentidos, ejercitados, en el, discernimiento, del bien, y del mal, continuemos, capítulo 6, por tanto, dejando la palabra, del comienzo, en la doctrina de Cristo, vamos adelante, a la perfección, no echando otra vez, el fundamento, del arrepentimiento, de obras muertas, y de la fe, en Dios, de la doctrina, de bautismos, y de la imposición, de manos, y de la resurrección, de los muertos, y del juicio, eterno, y esto haremos, a la verdad, si Dios lo, permitiere, porque es imposible, que los, que una vez, fueron iluminados, y gustaron, el don celestial, y fueron hechos, partícipes, del Espíritu Santo, y así mismo, gozaron, gustaron, de la buena palabra, de Dios, y las virtudes, del siglo venidero, y recayeron, sean, y recayeron, sean otra vez, renovados, para arrepentimiento, crucificando de nuevo, para sí mismos, al Hijo de Dios, y exponiéndole, a vituperio, porque la tierra, que embebe, y el agua, que muchas veces, vino sobre ella, y sobre hierba provechosa, a aquellos, de los cuales, es labrada, recibe bendición, de Dios, mas la que produce espinas, y abrojos, es reprobada, y cercana, de maldición, cuyo fin, será el ser, abrazada, pero de vosotros, oh amados, esperamos, mejores cosas, y más cercanas, a salud, aunque hablamos así, porque Dios, no es injusto, para olvidar, vuestra obra, y el trabajo, de amor, que habías, habéis, mostrado, a su nombre, habiendo, asistido, y asistiendo, a los santos, aún a los santos, mas deseamos, que cada uno, de vosotros, muestre, la misma solicitud, hasta el cabo, para cumplimiento, de la esperanza, que no os hagáis, perezosos, mas imitadores, de aquellos, que por la fe, y la paciencia, heredan, las promesas, porque, prometiendo Dios, a Abraham, no pudiendo, jurar, por otro mayor, juró, por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré, bendiciendo, y multiplicando, te multiplicaré, y así, esperando, con largura, de ánimo, alcanzó la promesa, porque los hombres, ciertamente, por el mayor, que ellos juran, y el fin, de todas, sus controversias, es el juramento, para confirmación, por lo cual, queriendo Dios, mostrar, más abundantemente, a los herederos, de la promesa, la inmutabilidad, de su consejo, interpuso juramento, para que, por dos cosas, inmutables, en las cuales, es imposible, que Dios mienta, tengamos, un fortísimo, consuelo, los que no, acogemos, atrabarnos, de la esperanza, propuesta, la cual, tenemos, como segura, y firme, ancla del alma, y que, entra, hasta, dentro, del velo, donde, entró, por nosotros, como, precursor, Jesús, hecho, pontífice, eternamente, según, el orden, de Melquisedec, y a donde, donde, entró, al corazón, de aquellos, quienes, creen, y reciben, de él, ahora, hay más referencias, a Melquisedec, veamos aquí, si, nos conviene, repasarlas, al parecer, ya no hay más apuntes, sin embargo, hay referencias, a él, veamos, cuál sería, la última, creo, que, solamente, nos, quedaría, el capítulo, siete, si no estoy equivocado, para ver, pues, exhaustado, las referencias, a Melquisedec, quizás, lo leamos, en otra presentación, para, tomar un poco de agua, por lo pronto, entonces, aquí, finalizamos, quedamos debiendo, el capítulo siete, esperemos, poder traerlo al frente, si es la voluntad, de ya en Cristo, antes, que entre el Shabbat, y pues, los dejamos, con, gracias, en abundancia, bendiciones, de nuestra parte, saludos, y salud, a todos, pero, gracias, por, por, causar, que, mi vida, sea, significante, o que, haga, significancia, a ella, sin, la comunidad, y el pueblo, rastafari, sin la familia, hermanos y hermanas, no hay razón por, no hay razón por, por existir, así es de que, lo debemos a, a uno al uno, yo al yo, y yo y yo, y uno somos, así es de que, quisiera mencionar eso, muchas, muchas, gracias, amén, shalom.